Hermanos queridos, en ese segundo domingo de Adviento del siglo C, hay una buena noticia maravillosa para todos nosotros. Y nos escribe San Pablo. San Pablo, nuestro padre en la fe, que es nuestro catequista, que son nuestros catequistas, que es la iglesia, nos escribe una carta maravillosa y nos dice lo que la segunda lectura anuncia a todos. Y es para ti, es para mí. Pablo está lleno de alegría para ti. Está lleno de gozo, de agradecimiento a Dios para ti, para tu comunidad. Dice, pero no es posible. Si yo estoy en crisis, si tengo un montón de problemas, si no veo a Dios de ningún lado. Si he estado toda esa semana murmurando, pensando mal de Dios, pensando mal de todos. ¿Cómo es posible una cosa de este tipo? ¿Cómo puede uno alegrarse para mí? Si yo me veo al espejo, no tengo nada para darme alegría. No, no, no. Absolutamente. Al revés. Yo estoy en crisis. Yo estoy murmurando. Estoy blasfemando. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo la fe. Tengo esta enfermedad. Mi hijo está enfermo. Mi hija está enferma. Físicamente o quizás espiritualmente se ha divorciado. Y no veo allí ninguna salida. Mi madre, mi padre se han divorciado. Y podemos poner aquí miles de cosas. Y todos los días, todos los días. La vida matrimonial. Terrible. No puedo soportar ya a mi mujer. Mi marido se ha ido. Estoy... Que no puedo alcanzar el término de la universidad. No puedo estudiar. Estoy en depresión. Tengo una situación difícil. ¿Y quién se puede alegrar de mí? Bueno, yo te digo una cosa. Que Pablo dice esto. Y Pablo es tu catequista. Es la iglesia misma. Es la que te está engendrando a la vida nueva. Y dice, estoy lleno de alegría para ti. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que Dios, lo que ha empezado en ti, lo va a llevar a cabo. Lo va a cumplir. ¡Absolutamente! Esta es la razón de la alegría de Dios que se transmite a la iglesia misma para ti, para sus hijos. Para ti que eres hijo de la iglesia. Está alegrísimo. Está llena de gozo la iglesia para ti. Y mira, no hay ningún marido, ¿no? Que puede escribir una carta de este estilo a su mujer. Después que la mujer le ha hecho la bronca toda la semana. O son dos meses que le hace la bronca. Tú haces esto. A tu esposo. Bueno, el catequista, que es la voz, que grita en el desierto, la voz del esposo, que grita en el desierto y te dice, yo estoy lleno de alegría para ti. Entonces, conviértete. ¿Y qué quiere decir convertirte? De cernir. Lo que dice San Pablo. Porque sigue San Pablo en esta carta dirigida a todos nosotros. La iglesia dice esto a todos nosotros. Y esta es mi oración. Que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Para amar. Para amar hasta la estatura adulta del amor. Para saber, para discernir, para saber dividir lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo que merita perder la vida. Lo que merece perder la vida. Lo que merece entregar nuestra vida. Y lo que no lo merece. Eso está diciendo San Pablo. De cernir. De cernir. San Ambrosio, en una lectura maravillosa, dice, Si el corazón del que honra a Dios, siquiera con los labios, está lejos de Dios. ¿Cómo puede el tuyo, que no rezas, ni con los labios, estar cerca de Dios? ¿Qué esclavizado te tiene el sueño? Los intereses del mundo, las preocupaciones de esta vida, las cosas de esta tierra. Divide, al menos tu tiempo entre Dios y el mundo. Fantástico. Por lo menos, por lo menos, divide. Si no todos por Dios. Si no todos en Dios. Como mínimo, divide. O bien, cuando no puedas ocuparte en público de los negocios de este mundo, porque te lo impide la oscuridad de la noche, date a Dios. Dedícate a la oración. Y para evitar el sueño, canta Salmos. Defraudando a tu sueño con un fraude sagaz. Este fraude sagaz, quitar tiempo al sueño, nos da la capacidad de ver y discernir lo que es bueno en nuestra vida. Los que es para bien de nuestra vida. Para nuestra salvación. Y lo que no lo es. Qué hermoso. Qué hermoso es comenzar la jornada con himnos y cánticos. Con las bienaventuranzas que lees en el Evangelio. Qué promesa de prosperidad ser bendecido por la palabra de Cristo. Y mientras canturreas interiormente las bendiciones del Señor, te inspire el deseo de alguna virtud. Para que puedas reconocer también en ti mismo la eficacia de la divina bendición. Rezar, hermanos. Esto nos está diciendo hoy el Señor. A través de su iglesia, de nuestros pastores, de nuestros catequistas, de San Pablo, el Evangelio dice lo mismo. Dios te ha traído y te está trayendo en un desierto. Los problemas, la soledad, la enfermedad, todo lo que es desierto para ti. El seminario, la vida matrimonial, la cruz. La cruz es el desierto, donde tú no tienes ni para comer, ni para beber, no tienes ningún consuelo, ningún aliento, no tienes nada. Estás solo. Allí el Señor nos está conduciendo para hablar a nuestro corazón, hermanos. Para hablar a lo que está en el profundo de nuestro corazón, en el abismo de nuestro corazón. y allí sembrar la palabra de Dios. Allí decirnos la verdad, iluminarnos nuestra situación. Allí darnos el discernimiento, el conocimiento, la experiencia más profunda del amor de Dios. porque ¿qué es que nos dice el Señor a nuestro corazón? lo que dice San Pablo, lo que dicen nuestros catequistas. Me alegro, estoy lleno de gozo para ti, porque te quiero, te quiero así como eres. Tú, te olvidas muchas veces de rezar, tú me estás murmurando en contra de mí, tú estás muy lejos de mí, yo te quiero, 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 en la liturgia, en las iglesias, en nuestras comunidades. Pasa este tren de la misericordia, este tren del amor de Dios, y nos dice, súbete, súbete conmigo. Entramos juntos en la historia. Yo te ayudaré, yo te despertaré tus ojos, haré de ti un hijo de la luz, un hijo del día, para discernir dónde está el bien, dónde está la obra mía en tu favor, y dónde está la obra del demonio. La cruz, lo que todos huyen, es el lugar donde yo te estoy esperando, hoy, en todos los días. Eso es discernir, esto es saber dónde Dios nos está llevando, esto es convertirnos, cambiar de mentalidad, metanoía, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma, nuestra manera, nuestros criterios. Eso se produce en la iglesia, se produce a través de la escucha de la palabra, a través del alimento de los sacramentos, el perdón de los pecados, la eucaristía, todo lo que nosotros decidimos en la iglesia. Porque estamos llamados a brillar en este mundo con la luz de Cristo, con la luz de la resurrección, con la luz de la encarnación, Dios que se encarna, Dios, el bien, el amor que se hace carne. ¿Dónde está? ¿Dónde está este pesebre? ¿Dónde está este Belén? ¿Dónde está esta gruta? Allí, reconocerla todos los días en nuestra vida. Esto es adviento, esta es nuestra vida, salir todos los días de Egipto, o si queréis, desde el exilio y dejar que Dios nos purifique todos los días con los hechos y reconocer en esta purificación, reconocer en este asedio, en este, que Dios nos marca la historia con problemas, con fracasos, con dificultades, para que nosotros podamos ser libres y reconocer donde Él nos está amando, que es exactamente lo opuesto de donde está diciendo el demonio que Dios nos está odiando. Esto significa llenar los valles donde la frustración, donde la depresión, donde la soberbia nos ha hecho caer, como Lucífero. Lucífero se ha caído porque se pensaba de ser como Dios. ¿Tú te pensabas como de ser como Dios? Las montañas altas, las collinas que hay que cortar y los valles que hay que llenar, el equilibrio, el discernimiento, caminar en la voluntad de Dios, en el temor de Dios. Esto quiere decir convertirnos, cambiar mentalidad, no vivir entre este pico, este cenite del orgullo donde te piensas de ser Dios y el día siguiente pensarte de ser un don nadie, uno que la historia ha destruido, etc. Todo esto es orgullo, soberbia en frente a Dios que haces mal las cosas. Convertirnos es ver a Dios actuar en nuestra vida. Esta es la certeza, la certeza granítica, la certeza fuertísima que tiene la iglesia y por eso se alegra para ti. Tú eres el gozo de la iglesia, de tus catequistas, de tus pastores, de los santos que nos han precedido porque la iglesia ve en ti un santo. Hoy tú eres todavía un corazón de piedra, eres lo que eres, bien, la iglesia te ve hoy como santo porque Dios va a acabar a cumplir lo que ha empezado en ti y esto pasa a través del discernimiento que te va a entregar a regalar a través de la comunidad, del camino de conversión y de la oración. Ánimo, rezamos, cogemos las armas de la oración en este adviento, rezamos sin parar, sin, robando tiempo al sueño, robando tiempo a las ocupaciones mundanas, allí donde el demonio nos quiere llevar para hacernos a alienarnos, para sacarnos de la verdad, la droga, el alcohol, las máquinas, todo lo que, ¿no? hemos dicho. Bueno, hermanos, Dios es fiel y va a cumplir todo esto, déjale tu vida en sus manos y verás maravillas, la que la iglesia ve ya cumplidas en ti.